¡Qué horror! Lo han hecho muy mal, con lo bien que había hecho, han montado todo lo que lo toca. Fíjate, qué cuadro. A mí me gusta la película, creo que está muy bien hecha. Creo que es una película grande, que es lo que pedía el guión. Una película muy esperada, por otro lado, y que Oriol se la ha tomado como debe ser, muy en serio. Ha trabajado mucho el guión, todos los departamentos son muy buenos. El arte tiene una importancia bestial en el tamaño y en la calidad de la película. En el psiquiátrico hay un pasillo, por ejemplo, en que es verde, que están las baldosas verdes a un lado y al otro. Unas son reales, las otras son la imitación de estas. Y estando ahí no identificabas cuál era cuál. Yo iba por los pasillos dándole a uno y otro para ver cuál era la verdad y cuál era la mentira. El vestuario, todo el sonido. El sonido es bárbaro. Hemos hablado del sonido. Berenguer. A todas hablando, ¿no? Aitor Berenguer, un sonidoista buenísimo, que a mí me ha ayudado mucho con la voz. Y en general todo, ¿no? Creo que es una película grande, bien hecha. Supongo que una apuesta en escena, como decís, del decorado, tiene que ser para un actor como... ¿Hay alguna motivación para esto? ¿Es una gran película? Mira, hay cosas que si están bien, de alguna manera no se ven. Te las comes, las vives, las ves. Sí se notan, se ven. Pero no cantan. Y si están mal, hay algo ahí que te va chirriando. Y dices, eso no está, eso no está, eso no está. Como actor es igual. Como actor, cuando todo está en su lugar, lo habitas y eso te da un empaque ya a ti diciendo, hostia, está todo en su sitio. Tienes que llenar esto, que es muy real, ¿no? Si no parece que tengas que compensar la falta de medios o la falta de vestuario, o esto no me queda bien, o esto no me lo creo. Cuando todo está en su sitio, hostia, tienes que ir asumiendo el nivel que tiene la película, ¿no? ¿Cómo has hecho para lidiar con el ego en tu personaje? Que no te traspasas a ti como persona, ¿no? No sé si lo he logrado. Tiene un gran ego, es muy divertido hacer personajes grandes que tienen un gran ego. Es divertido todo, ¿eh? También es divertido hacer un pobrecito, ¿no? Y cada vez más, yo creo que todos tenemos todo. Todos tenemos todo dentro, por tanto, podemos, si nos dejamos sentirlo, podemos interpretar todos los papeles. Todos tenemos algo de un gran ego y todos tenemos un complejo muy grande en algún lugar y es cuestión de abrir el cajoncito que toca y cerrar el que no toca para que no se vea, ¿no? Es muy divertido hacer ese ego, nos decía Oriol. Son dos grandes egos enfrentados, Alex Gold y Samuel Alvar, ¿no? Y para eso necesitaba una buena máscara, una buena pinta, ¿no? El vestuario, el maquillaje, las gafas. Y yo estuve muy satisfecho con el look que tenía. Y cuando uno está seguro en ese look, para mí es muy importante porque es con lo que trabaja un actor, ¿no? Si no, ya entras un poco débil, ¿no? Y en este no me tocaba estar débil, sino estar muy seguro. Ahí me ayudaron mucho, sí. ¿Cómo llega la propuesta de participar en la película? A mí me llega como muchas otras veces que es haciendo una prueba, intentando hacerlo lo mejor posible. Un casting como toda la vida. Y por suerte salió que sí. Que, como decíamos antes, esto es complicado y hay que hacer frente a muchos nos. Cuando hay un sí, pues es una alegría y a disfrutarlo. Pero vamos, que lo mío fue normal. Un procedimiento normal. El mío también fue normal. Pero de otra manera. De otra manera. Yo había hablado más de una vez con Oriol. Al final no habíamos coincidido nunca trabajando juntos por H o por B. Y esta vez, pues sí. Yo suelo verme con el director o la directora para ver el feeling. Porque a veces puedes hablar y en teoría, sí, sí, lo entiendo muy bien. Yo quiero estar cara a cara. Y ahí ves realmente si te entiendes o no, si te lo vas a entender o no. Si te lo vas a pasar bien o no. Y si puedes trabajar más o menos en profundidad, ¿no? Ahí decides lo que quieres. Si decides hacerla sabiendo que no te vas a entender mucho o si te vas a entender cómo es el caso, ¿no? Y en caso de poder elegir yo, que puedo elegir más últimamente, pues el hijo trabajar lo más a gusto posible. Con Oriol nos entendimos muy bien. Podemos cambiar cositas, ¿no? Cosas del camino muy bien trazado ya en el guión. Pude cambiar cositas. Y yo, mi personaje, tiene mucha importancia en la oralidad. Entonces, en la construcción de los textos y las palabras, sí, trabajamos, amoldamos un poco a mí o a mi visión con Oriol. Incluso reescribí algunos trocitos y soy muy perfeccionista. Y estuve mucho tiempo ahí viendo qué palabra, cómo pasas de aquí a aquí. Y luego la dificultad que eso estuvo, ¿no? El rodaje de transitar y decirlo a la velocidad o con la intención que tenías que decirte a cada texto que tenía que ir como muy claro en una dirección. Yo que he tenido la oportunidad de ver la película, si verdad, que la película, por lo menos en mi caso, parece que te lleva, ¿no? Parece que te lleva por aquí, de repente, no, no, por aquí. Exacto. Y te lleva mucho... Si verdad, que te explotas el cabezado. En vuestro caso, mientras la hacéis, ¿os pasó algo similar? Yo creo que más que mientras la... en mi caso, más que mientras la hacía, porque cuando la estábamos haciendo ya estaba aquello como muy trillado, ¿no? Muy machacado en tu cabeza. Pero la primera vez que lo leí sí que dije, guau, a ver, espera. Porque, claro, además es lo que tú dices, te lleva, te lleva, te lleva. Y lo que pasa es que eso, que luego de ahí a cuando ruedas, bueno, pues hay un análisis y una cosa... Es verdad que de repente rodando pasan cosas un poco mágicas, ¿no? Hay escenas, momentos, que son como muy... en los que entras y dices, uff. Sí, aprovecho así para decirlo. Si os hubiese que quedar con una escena, con una parte de la película, un momento a lo mejor durante el rodaje que te aventaba un cuerpo y tú dices eso. Esto me ha salido muy bien, ¿verdad? Uff, no sé. Verlo como desde fuera, en plan, esto me ha salido bien, no lo sé. No lo sé porque no sabes luego lo que te espera, pero... Mira, yo disfruté mucho la que me despides. Yo me quedo con dos, una no es mía. Yo me quedo con la del baile de Alice Gould, que me parece maravillosa esa escena, maravillosa y el montaje, me parece muy bonita. Y de mí me quedo con una frase, cuando le digo, saben qué enfermedad eligió actuar ella, la que tiene. Eso me parece muy clara en la película. ¿Se puede perder la cabeza como parece ser la que se muestra la película? Pues, por suerte, creo que no nos ha pasado, creo. No, pero... Pero, vamos, segurísimo. Vamos, o sea, lamentablemente hay muchos casos. Sí. La salud mental quizás ya está cada vez siendo menos tabú, pero aún... ¿La? Menos tabú la salud mental, pero aún faltan barreras por echar abajo. Sí, luego al final todo es sentido común. Es intentar dejar de hacer fuerza y dejar de hacer tonterías a la sociedad en general, dejar de tener complejos, dejar que te miren, porque hay mucha gente que no quiere hablar de la salud mental por si acaso han visto algo en mí, ¿sabes? Un poquitín. Bueno, el miedo. Yo creo que es cultura general, la mente humana, la psicología, y que cuanto más la tapas, todo lo que no quieras que vean, peores y más se puede estar pudriendo algo ahí por falta de oxigenación. Más vale abrir las compuertas y decir, hostia, a mí me pasa esto, yo tengo este problema, yo me pasa esto o estoy pillado con una cosa que me pasó en mi vida y me duele y entonces me entra la rabia y hablar de eso con alguien que entienda del tema y todos tenemos problemas en la vida, todos tenemos problemas psicológicos, porque por pura naturaleza es así, y tenemos todos el derecho a pedir ayuda y que nos ayuden. La última idea, Héctor, para ti. ¿Te sentes reconocido por la industria y por la sociedad? Porque en una entrevista te veía que decías como, no, yo voy por la calle y siguen, pueden mirar la gente, pero no sabe concretar de, ah, vale, es el doctor, que va a tener. Sí, yo no soy famoso, estoy bastante a gusto en eso, en ese rol, y en todo caso lo que es, es, y el problema sería mío si no acepto el lugar en el que estoy. Entonces yo, hay gente que me conoce, otra bastante que no, otros que me conocen pero no saben exactamente de qué, y cuando le dices, me han astraído, hostia, claro, eras tú, claro, no te conozco, o lo que sea, ¿no? Yo estoy muy contento de cómo me va, sí. Yo lo digo con usted, temergolla, que no, que lo dice cualquiera, digamos, nosotros respeto. Sí, 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 yo estoy contento de cómo. ¿Este temergolla, o que sea, para que no, pero ya bastante? Sí, pero hay, sí, pero en esta sociedad se conocen mucho más a gente que es famosa, y gracias a Dios ahora hay un oficio nuevo, que es el de ser famoso, porque es famoso, y entonces son famosos porque trabajan para ser famosos, y me parece muy bien, y luego estamos los actores que actuamos. Gracias.